En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Esa palabra que trajo paz en los momentos más angustiosos. La misma palabra que trajo juicio a los imperios y reinos más poderosos de la historia. La palabra que trae vida para que en el día de Cristo podamos gloriarnos de no haber corrido en vano ni en vano trabajado. Y sobre todo, una palabra que trae salvación por medio del Evangelio de Jesucristo. Desde Radioluz a las Naciones queremos ofrecerte cada domingo en directo la palabra de Dios traída de la mano de nuestros hermanos en la fe para edificar y dar aliento a todos los oyentes. Te invitamos a unirte con nosotros y disfrutar de todo el contenido entrando en nuestro canal de YouTube o en nuestra página web. Bienvenidos a la palabra de Dios Buenas tardes, queremos pediros disculpas por este pequeño retraso. Como bien decimos, en la cuña queremos emitir, queremos hacer, es nuestro deseo. Verdaderamente a veces la tecnología no juega alguna pequeña mala cosa, pero bueno, gracias a Dios que también en esta tarde podemos estar con todos vosotros, ¿verdad? En un principio no íbamos a emitir, pero bueno, gracias a Dios que sí que hemos podido hacerlo. ¿Y por qué gracias a Dios que hemos podido hacerlo? Porque nuestro deseo constante, nuestro deseo profundo es o debe ser, y yo sé que es, pues seguir aprendiendo de nuestro Dios, ¿verdad? Seguir descubriendo aquellas verdades, seguir siendo instruidos por él mediante su palabra y mediante las personas que en su gracia pueden con nosotros compartir esta palabra viva, esta palabra eficaz. Y bueno, en este domingo vamos a continuar en el recorrido, ¿verdad? Que llevamos unos programas atrás haciendo en cuanto a la obra del Espíritu. Y va a estar con nosotros, o está con nosotros ya al otro lado de la pantalla a José. Tenemos ahí bien dispuesto para compartir con nosotros. Y bueno, dentro de esta enseñanza que se está presentando, que se esté dando, ¿verdad? Fundamentalmente se están utilizando los capítulos 12 y 14 de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Y en esta tarde José va a ocupar, no sé si este programa o alguno más, a hablar de una parte muy importante que Pablo presenta, ¿verdad? Sin disminuir el valor de los dones, ¿verdad? En el capítulo 12 encontramos dones, en el capítulo 14 encontramos dones, pero en el capítulo 13 Pablo quiere hacer una parada. El Espíritu Santo quiere hacer una parada y quiere hablarnos de el camino más excelente. Este camino que tiene que ver con el amor. Los dones dados por el Espíritu, si no operan en el amor de Dios, ¿verdad? Si el amor de Dios no está como esta preeminencia, el apóstol Pablo, hombre con muchos dones, con algún ministerio, también llega a decir algo. Nada soy. Entonces pienso que este capítulo 13 o este parón que la escritura hace, que para mí no es un parón, sino es darle el verdadero sentido, creo que es de suma importancia en todo lo que estamos hablando en este tiempo. Os animo a que abráis vuestras Biblias, os animo a que abráis vuestros corazones, a que os dispongáis, a que nos dispongamos, pues en esta tarde a escuchar qué es este camino más excelente que el apóstol Pablo aquí nos va a presentar. Y bueno, José, buenas tardes, no quiero robarte más tiempo. Es un gusto poder tenerte otra vez con nosotros y adelante. Bueno, pues buenas tardes y muchas gracias Melo. Bueno, antes de empezar, saludar a todos los que nos estáis viendo y bueno, si es verdad que aquí tenemos que contar un poco con la ayuda de la tecnología y esperemos que no tengamos muchos parones ni, bueno, ni muchos incidentes, ¿no? Esperemos que Dios nos pueda ayudar en esta tarde y que podamos, pues, exponer el tema y lo que Dios pueda tener para nosotros en este día. Antes de empezar, me gustaría, bueno, mandar un saludo para nuestro hermano Iván que está ingresado en el hospital. Bueno, que tengas un saludo, Iván, de parte de, pues, de todos, que te recuperes pronto, que Dios pueda poner su mano sobre ti y una mano sanadora en este momento y, bueno, y en esta necesidad que sabemos todos que tienes tú y tu familia. Un saludo y un abrazo muy fuerte, hermano. Bueno, Melo ha hecho un poco de introducción, me pidieron esta tarde el título y, bueno, pues, pensé que sería un buen título para lo que vamos a hacer hoy, hablar de este camino más excelente, ¿no? Y sí es verdad, sí es verdad que si uno quiere preparar una especie de clase o estudio o una reunión sobre el Espíritu Santo y especialmente sobre los dones, pues, a veces, muchas veces, diríamos, nos centramos en el capítulo 12 de la primera carta a los corintios y ahí uno desarrolla y desarrolla y pasamos al capítulo 14, ¿no? Y el capítulo 13, ¿no? Y el capítulo 13, a veces, es como que parece que está ahí puesto como que, no sé, como que Pablo, bueno, entre una cosa y otra, dijo, bueno, voy a decirles esto sobre el amor para que no se me olvide, lo voy a meter aquí, pero como que no pega, ¿no? Pero, bueno, todos sabemos que no es así, ¿no? Todos sabemos que no es que esté metido ahí, ¿no? Un poco apretado, ¿no? Como una cuña, ¿no? Sino todo lo contrario, es, se trata de lo que le da sentido a todo el mensaje, ¿no? Realmente no podemos entender la obra del Espíritu Santo, ni podemos entender el hablar de ministerios o el hablar de los dones, si no estamos hablando del amor, si el amor de Dios no está presente, si el amor no es algo, no es una realidad, ¿no? Entonces, es el amor el que da sentido a todo, ¿no? Por eso está perfectamente en su sitio, está perfectamente ubicado en la Escritura, porque para poder entender, uno, lo que es la naturaleza, lo que es la teología, vamos a decir, de los dones, ¿no? Entender qué son los dones y luego poder verles en una manera un poco más práctica en el funcionamiento en la Iglesia, para poder ver el desarrollo de lo que los dones pueden hacer o pueden aportar a la Iglesia, o cuál es el pensamiento de Dios, ¿no? A la hora de querer que el hombre que tiene un ministerio en la Iglesia, que este hombre que tiene un ministerio en la Iglesia pueda desarrollar estos dones para el crecimiento de la Iglesia, no sería posible si no fuera por el amor, por la realidad, por vivir una realidad que tiene que ver con el amor de Dios, ¿no? Así que, lejos de ver este capítulo 13 como algo descolocado en la Palabra, es posiblemente uno de los capítulos esenciales, perfectamente ubicados en un momento donde más podemos aprender, posiblemente, acerca de lo que es la Iglesia, ¿no? Esta carta a los corintios, la verdad es que es una carta que nos enseña mucho, nos aporta mucha teología, nos aporta mucha enseñanza en cuanto a la Iglesia, también en algunas cosas en cuanto a lo que no es correcto, no deberíamos hacer, no se debería de estar practicando. Y por otro lado, aquellas cosas que sí que deberían de ser, vamos a decir, habituales, o deberían de ser parte fundamental de nuestro proceder en la Iglesia. Y por eso Pablo, cuando está tratando este tema de esta realidad del Espíritu Santo manifestada en las vidas, habla de un camino más excelente, ¿no? Porque es el que da, vamos a decir, la excelencia, ¿no? El que da sentido realmente a todo lo demás. Pero no vamos a empezar aquí en la primera carta de los corintios para lo que vamos a hablar hoy. Vamos a empezar en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13. Juan, capítulo 13, los versículos 34 y 35. Si me acompañáis, vamos a esta porción de la Escritura. Estos cinco versículos normalmente han sido titulados por los traductores como el nuevo mandamiento, ¿no? Y nuevo, no porque lo otro ya se ha quedado anticuado, sino en cierta manera porque lo que Cristo viene a hacer en nuestras vidas y una de las realidades más importantes de lo que Cristo y su obra produce en nuestras vidas, en nuestros corazones, es que podamos entender, que podamos, vamos a decir, disfrutar o que sea una realidad para nosotros este mandamiento nuevo, ¿no? ¿Y de qué se trata? Bueno, versículo 34 dice, Así que, ¿qué nos está diciendo aquí? Bueno, una de las cosas que está diciendo, aquí no está hablando, no está tratando un concepto general sobre el amor. Hay que amar, ¿no? Hay que amar. O sea, sabrán que sois cristianos, sabrán que sois mis discípulos porque amáis a vuestro padre, porque amáis a vuestros hijos, porque amáis la naturaleza, porque amáis, bueno, las cosas bonitas de la vida. No está hablando de un concepto así como muy general en cuanto a lo que es el amor, sino que el amor que puede persuadir, bueno, mejor dicho, el amor que persuade, que convence al mundo en cuanto a que somos realmente discípulos de Cristo, a que realmente puedan ver en nosotros algo, un hecho diferencial, ¿no? una diferencia con las otras personas. Estos son discípulos. ¿Por qué lo son? Por cómo se aman, ¿no? Así que aquí, lejos de estar hablando sobre unos conceptos generales o el amor, Cristo está refiriéndose al amor entre ellos, entre los hermanos, entre los discípulos, entre los cristianos, ¿no? Y lo dice de tal manera, el mundo conocerá y sabrá de quién sois, a quién seguís, quién es vuestro maestro, quién es vuestro señor, de quién sois discípulos, en la manera en la que estáis relacionándoos entre vosotros, en el amor que tenéis unos con otros. Así que esto es algo como muy específico, muy claro. Jesús se está dirigiendo a los discípulos, es decir, cómo os améis, cómo la relación que vais a tener entre vosotros es lo que va a marcar la diferencia, ¿no? Así que si las personas que ven nuestras vidas, que nos miran, que saben, que pueden tener una idea de que, mira, pues este es cristiano, este va a una iglesia, porque alguna vez hemos hecho un comentario, o alguna vez les hemos dado una postal con un versículo, o simplemente porque les hemos contado, ¿no? De que los domingos vamos a una reunión cristiana, donde se lee la Biblia. Hay gente que sabe nuestra condición como cristianos, pero lo sabe de una manera intelectual, de una manera, bueno, razonada, por decirlo de alguna manera. No es algo que ha venido a ellos por medio de mirar o de ver qué tipo de calidad, de relación tenemos los unos con los otros, si realmente nos estamos amando los unos con los otros. O sea, si las personas que pueden... Hay personas que trabajan entre nosotros, hay personas que se relacionan con nosotros, que vienen a un rastro, que vienen a una tienda, y si lo que ven, si lo que ven entre nosotros son chismes, críticas, bueno, que nos criticamos unos a los otros, ven celos, envidias, manifestaciones de pecado en general, porque estas cosas se ven. A veces no somos muy conscientes, pero, bueno, lo manifestamos, lo manifestamos así con mucha libertad y se nota, se ve con claridad cuando estamos con situaciones entre nosotros, como hemos dicho, en envidias, con celos, con críticas, cuando esa es la realidad de nuestras vidas, de nuestras relaciones, y la gente lo ve, y ve que no hay ninguna diferencia, van a ver nuestra vida, o vamos a decir nuestra religión, como una hipocresía, como algo, bueno, pues sí, estos son cristianos como el otro es, es, bueno, le gusta un equipo de fútbol, o a este le gusta ir a caminar por la naturaleza, como un hobby, como una especie de afición, como algo a lo que estamos apuntados, pero nada más, no verán nada más que eso. Eso es lo que ha visto la gente por años, han visto una religión que ha estado condicionada y muy entrelazada en la política, en intereses económicos, en muchas cuestiones de este tipo, pero que no han visto un amor entre ellos, no han visto un amor manifestándose. Entonces, cuando a la gente a veces le hablas de cristianismo, lo primero que les viene a la mente es hipocresía, es hipocresía, es predicar lo que no se practica, es enseñar las cosas en las que tú no estás viviendo, no estás convencido de ellas. Entonces, eso no tiene ningún efecto, eso, es más, podemos decir que sí tiene un efecto y es un rechazo, eso produce un rechazo en la gente. Sin embargo, lo que Cristo nos está enseñando aquí es que el amor, el amor entre ellos, el amor entre ellos es lo que va a persuadir al mundo, lo que va a convencer al mundo, lo que le va a dar los argumentos al mundo de que realmente nosotros sí que estamos siguiendo a Cristo. Van a ver, o deberían de ver, un hecho diferencial, marcan una diferencia, algo que marca la diferencia con el resto de las personas. Y aquí, sin ir ya más adelante, ya tenemos que hacernos una pregunta. ¿Esta es nuestra vida? Yo vivo como uno de estos que el mundo puede ver por la manera en la que me relaciono con mis hermanos, que el mundo puede ver que yo soy un seguidor de Cristo. realmente mi familia, la gente con la que me relaciono o con la que trabajo, pueden ver esto en mi vida, realmente lo pueden ver, pueden ver esta realidad en mí, todas las cosas. Bueno, perdón, bueno, seguimos adelante. ¿Cuál son las causas de todas estas situaciones, de toda esta hipocresía? Bueno, la razón, podemos decir, la raíz de estas cosas, todos sabemos que puede ser el egoísmo, un exceso de amor propio, cuando realmente nos amamos a nosotros mismos, cuando, bueno, vivimos enfocados en nuestros propios intereses, en nuestras propias ganancias, en lo que es de ganancia para nosotros, este es el motivo por lo cual acabamos con chismes, críticas, pelos, envidias y otro tipo de cosas. En definitiva, una falta de amor, una falta de amor. Entonces, vamos a ir ahora sí a la primera carta de los Corintios, al capítulo 13, los primeros tres versículos, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor de nada, me sirve. Como veis, en el primer versículo habla de metal que resuena o címbalo que retiñe. ¿A qué es? ¿Por qué está poniendo este tipo de ejemplos? ¿De qué está hablando aquí Pablo? ¿Por qué usa este lenguaje? Bueno, está hablando que metal que resuena o címbalo que retiñe, retenir, es lo mismo que retumbar, ¿no? Cuando algo te retumba los oídos, ¿no? O metal que resuena. Está hablando, yo creo que está haciendo una alegoría a algo que es esto, algo que es una verdadera molestia, a cuando la iglesia o lo que se vive en la iglesia se convierte en algo molesto. La iglesia debería de funcionar como una especie de orquesta bien afinada, cada instrumento sabiendo cuál es el tiempo, la melodía, yo no soy músico, no entiendo bien, pero sí puedo apreciar cosas, las cosas que veo que suenan bien, que tienen un buen sonido, que son muy agradables al oído y sí podemos ver cualquiera cuando algo es molesto a nuestros oídos, retumba, retiñe, resuena, metal que resuena, címbalo que retiñe, ¿no? Como algo molesto. ¿Y qué está diciendo Pablo? Mira, yo puedo hablar lenguas humanas o angélicas, yo puedo tener el lenguaje más elevado, ¿no? ¿Qué lenguaje más elevado que el lenguaje en el cual yo puedo comunicar con Dios? O sea, yo puedo tener el lenguaje más elevado, la manera de expresarme más elevada, ¿no? Un don de lenguas, ¿eh? Pero si no tengo amor, si el amor, si lo que soy, si la capacitación que tengo, que he recibido de Dios, no está motivada por el amor, no está dirigida por el amor, vengo a ser algo molesto, vengo a ser algo molesto, o sea, escucharme orar en lenguas o tener un mensaje en la iglesia se convierte en algo molesto y no tiene aprovechamiento, no tiene propósito. Luego habla de la profecía, si tuviese profecía, nos han estado hablando de la profecía, del valor, de la importancia de la profecía, si entendiese todos los misterios, si tuviese todo el conocimiento, un don de conocimiento, un don de ciencia y toda ciencia y no solamente eso, si tuviese toda la fe, o sea, un don de fe, una capacitación de fe de tal manera que no solamente podría intervenir en situaciones y meterme con ellas, sino que habla de que trasladase los montes, cuando los problemas y las situaciones se convierten en montañas y una fe que pudiera trasladar eso, pero si la motivación, si lo que nos lleva a esas cosas no es el amor, dice nada soy, nada soy, y versículo 3, repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, que generosidad, que medida de entrega, de generosidad, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, o sea, bueno, que podemos decir de ese tipo de entrega, cuando uno es capaz de entregar todo, pero si no está motivado, si no está dirigido, si no está envuelto, si el sentido de todo no es el amor, de nada me sirve, es lo que está diciendo Pablo en estos tres versículos, o sea, está hablando de las cosas más preciadas para el hombre, más preciadas para un hombre cristiano, ¿qué es lo que quiere un hombre cristiano? Un hombre cristiano quiere una capacitación del cielo, una investidura del cielo que le dé una sabiduría más allá de la que tuvo Salomón, un don de ciencia, profecía, lenguas angélicas y humanas, una fe que traslade los montes, o sea, estas son las cosas más preciadas que un cristiano puede anhelar, ¿no? Una capacitación del cielo absoluta, completa, de tal manera que, bueno, qué tipo de ministerio de madurez, qué persona sería esta, ¿no? Cómo lo que podría aportar en la iglesia, lo que podría dar en la iglesia un tipo de persona así, vamos, Billy Graham quedaría a la altura de la suela del zapato, ¿no? O sea, qué tipo de anhelos puede tener un hombre que desea ministerio, que es una buena cosa, desea tener un obispado, desear tener un ministerio, ¿no? O sea, estamos hablando de los mayores deseos que puede tener un hombre, pero si no tenemos el amor, si no hay esta motivación, no tiene valor, no, no, de nada sirve, nada soy, vengo a ser algo molesto, en vez de ser un hombre tremendo de edificación y de bendición para la iglesia se convierte en algo molesto, podemos convertirnos en algo molesto, en un címbalo que retiñe un metal que resuelve, ¿no? Así que, otra cosa, y es que podemos caer en el error en que no somos nosotros el que debemos dar el valor a las cosas, y hay cosas que nosotros podemos valorar mucho, ¿no? Como estas cosas de las que está hablando aquí, que son cosas de valor, profecía, fe, conocimiento, entrega, generosidad, son cosas de un valor incalculable en la vida de una persona, pero si no están sazonadas, si no están envueltas, si no están motivadas, si el ingrediente principal no es el amor, estas cosas no valen para nada, es lo que está diciendo Pablo, no tienen valor, aquí está hablando de una entrega, si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, pues, ¿quién puede discutir que es bueno que todos los pobres pudieran comer? pero es nuestra percepción de las cosas, somos nosotros los que estamos creyendo que eso es lo que tiene valor y por eso la gente tendría que darle valor, pero la palabra nos está diciendo que eso, si no está el amor, no vale de nada, no tiene valor, y uno podría decir bueno, ¿y qué más da? en definitiva al final de todo los pobres comen, no importa si no lo he hecho con tanto amor o si no he tenido mucho amor, en definitiva los pobres comen, pero el objetivo no es ese, claro, y esto se puede malinterpretar, claro, todos deseamos que todos los pobres coman, pero el objetivo, el hombre cristiano, lo primero que tiene que hacer en su ministerio siempre es mirar al cielo y es que todo lo que hace ya sea dar de comer a los pobres como querer entregar su cuerpo para ser quemado es que sea para la gloria de Dios, que Dios sea glorificado, estábamos hablando de los pobres, de dar de comer a los pobres, ¿no? y que en definitiva pues bueno, si el propósito se consigue pues cualquier medio para llegar a ello eso es lo que se llama el pragmatismo, ¿no? pero esto no, el cristianismo no es una cuestión de pragmatismo, no es alcanzar ciertos objetivos, cristianismo, el cristianismo verdadero el hombre busca glorificar a Dios, entonces si Dios no es glorificado de nada vale, de nada vale porque puede que en cierto tipo de entregas muy generosas por nuestra parte cuando somos muy generosos, cuando somos muy entregados a ciertas cosas, puede que de una manera superficial, de una manera visible, eso sea una realidad de que estemos generosamente, muy generosamente atendiendo situaciones o vamos a hablar del versículo 2, ¿no? tener, entender todos los misterios, toda la ciencia, la profecía, pero si Dios no es glorificado de nada sirve porque puede que en todas estas cosas los únicos glorificados seamos nosotros mismos, uno puede estar dando de comer a los pobres pero la verdadera intención en lo profundo del corazón sea una que la gente me mire y que la gente me alabe y que pueda decir mira que persona tan generosa, que la gente pueda alabar mi generosidad, o sea, puede ser motivado, puede que yo esté motivado por un amor propio, por un deseo de ser glorificado yo mismo, entonces cuando esa es la razón nada de lo que yo haga sirve, ni vale, da igual, sí, bueno, igual los pobres han comido pero Dios no ha sido glorificado que es de lo que se trata y ese debe de ser nuestro verdadero objetivo buscar las cosas que a Dios le glorifican y la iglesia, el funcionamiento en la iglesia, la manera de relacionarnos, de juzgar situaciones, de tratar problemas, de cómo nos conducimos, cómo nos relacionamos, si no está motivada por el amor, Dios no es glorificado, entonces de nada vale, o sea, es vano por completo, así que esto es algo muy importante, ¿cómo lo vamos a saber? ¿cómo podemos saberlo? porque puede que estemos engañados, puede que estemos engañados y estemos creyendo que somos poco menos que San Agustín o San Jerónimo o no sé quién, San, pero en definitiva estamos siendo unos ególatras, unos que estamos buscando que todo el mundo ponga su atención en nosotros y Dios no se lleva absolutamente nada de la gloria, por eso la palabra, dice, la palabra misma nos enseña que la palabra es como una espada de doble filo, la diferencia entre una espada de doble filo y una espada de un filo, la espada de un filo corta, la espada de doble filo profundiza, entra, penetra hasta lo más profundo y nosotros necesitamos una espada que penetre, que llegue hasta lo más profundo, que disierna allí donde están las intenciones de nuestro corazón, porque puede que a nosotros se nos escapen estas cosas, puede que podamos ser engañados y que podamos confundir nuestra generosidad y nuestro amor propio con una especie de cristianismo de obras, ¿no? Algo así. Pero eso no tiene nada que ver con el cristianismo real. Así que necesitamos esta palabra que profundiza, distierne las intenciones y nos revela exactamente cuáles son las intenciones de nuestro corazón. Por eso el cristiano necesita la palabra para conocer a Dios, para entender cuál es la voluntad de Dios, pero también para conocer las intenciones de nuestro corazón, ¿no? Para saber si realmente estamos viviendo de manera que Dios es glorificado o no lo es, ¿no? En el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 13 dice nadie tiene mayor amor que éste, que uno ponga su vida por sus amigos. Y bueno, esta es una también muy buena definición del amor. Es cuando uno estima lo suyo como menos, como menos importante, de menos valor, cuando uno está dispuesto a entregar lo suyo, a ceder lo suyo, aunque esto sea el completo, el sumum, nuestra vida completa por sus amigos. Esta es la verdadera motivación que hace que las cosas sean completamente diferentes, de negro a blanco, de que sean completamente diferentes, de que Dios sea glorificado o de que Dios no sea glorificado, que la Iglesia esté siendo una orquesta afinada con un sonido impecable, con una música celestial, a que la Iglesia sea un ruido molesto, un retumbar, un metal sonando, ¿no? Es blanco o negro, esto marca la diferencia, ¿eh? Es qué estamos haciendo nosotros con lo nuestro, pero cuando nosotros damos, cedemos, estamos dispuestos a poner nuestra vida por nuestros amigos o cualquier cosa que sea importante para nuestra vida, ahí se está viendo la calidad de nuestro amor, esa debe ser la verdadera motivación, entonces los dones, toda esta manifestación del Espíritu de la que estamos hablando cobra sentido, edifica la Iglesia, los demás están siendo bendecidos por los dones de uno, la Iglesia crece, hay un mover, hay, la Iglesia es otra cosa por completo, ¿no? Perdón, ahora, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, nos dice que por fe andamos no por vista, por fe andamos y no por vista, es la fe la que nos nos ayuda a caminar, nos ayuda a ir dando paso a paso, ¿y por qué digo este versículo? Porque, bueno, tenemos que ir un poquito más adelante, vamos a ver aquí en la carta que Pablo escribe a los Gálatas, en el capítulo 5, hemos visto ahí lo que nos dice segunda de Corintios, que es por la fe por la que andamos, ¿no? es la fe el instrumento imprescindible en nuestro andar cristiano, nuestro caminar cristiano, pero aquí en el capítulo 5 de la carta a los Gálatas, versículo 6, porque en Cristo Jesús, capítulo 5, versículo 6, porque en Cristo Jesús, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe, y escucha, que obra por el amor, la fe que obra por el amor, cómo la fe se convierte en algo práctico, en algo que conecta las cosas, en algo que da vida a las cosas, en algo que hace que las cosas funcionen, es a través del amor, el instrumento que usa la fe para hacer posible todo lo que la fe quiere llevar a cabo en nuestras vidas, ese instrumento es el amor, ¿no? Así que esto es una cosa muy importante porque nos ayuda un poco a ver que es este amor el que es imprescindible en todo, tenemos que caminar, tenemos que funcionar como cristianos, sí, es por la fe, pero la fe obra por el amor, los dones tienen que ser una realidad en el crecimiento de la iglesia, sí, pero a través del amor, motivados por el amor, cediendo lo tuyo en beneficio de los demás, amando lo de los demás más que a lo tuyo propio, ¿no? En el versículo 19 de este capítulo 5 que es muy importante, nos habla de las obras de la carne, manifiestas son las obras de la carne, no vamos a meternos aquí, pero aquí nos habla de un aspecto de nuestra naturaleza carnal, ¿no? Las obras de la carne, lo que la carne manifiesta, adulterio, fornicación, inmundicia, lastivia, idolatría, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo, en el versículo 22 nos habla más el fruto del espíritu, ¿no? Y aquí hay que ver que no habla de frutos, habla de un fruto. Así como las obras de la carne son muchas, hay un fruto del espíritu. Y este fruto del espíritu, lo primero que lo describe, la primera cosa que nos ayuda a entender de qué se trata cuando el espíritu está fructificando nuestras vidas, es el amor. Y esto nos ayuda a otra cosa, a saber, y es que el amor, este amor del que estamos hablando, no puede venir de un esfuerzo nuestro. Perdón, no viene de una disciplina, de un bueno, voy a amar a esta persona y no, no, es algo que tiene que venir del espíritu, es, el fruto del espíritu es amor, es el espíritu el que produce este amor en nosotros, ¿no? Pero, perdón, ¿cómo obtenemos este fruto del espíritu? ¿Cómo viene a nuestras vidas? Ya hemos dicho que tiene que ser el espíritu, pero ¿cómo funciona? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Cómo resulta esto de que yo quiero que empezara a fructificar, que el espíritu dé fruto en mi vida, que ese fruto del espíritu empiece a germinar en mi vida? ¿Por dónde tengo que empezar? ¿Qué tengo que hacer? Sí, sé que el espíritu es el que lo tiene que hacer, pero ¿cómo hago? ¿Qué es la cosa? Bueno, en el Evangelio de Juan, capítulo 12, vamos a buscar aquí, capítulo Juan, versículo 12, capítulo 12, perdón, de Juan, versículo 24, de cierto, de cierto, os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto, así que aquí tenemos un misterio, una clave espiritual, para que haya fruto, para que el espíritu fructifique en nuestras vidas, algo tiene que morir, algo tiene que morir, qué es lo que tiene que morir, bueno, tiene que morir esa naturaleza carnal, ¿no? ¿Cómo tiene que morir? Porque si yo ahora, vale, ya entiendo, algo tiene que morir, es esa naturaleza carnal, ¿cómo lo hago? Bueno, vamos a Romanos, capítulo 8, versículo 13, porque si vivís conforme a la carne moriréis, si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne viviréis, qué cosa es esta tan maravillosa, y es, es un fruto que es germinado por el espíritu, es el espíritu el que produce esas cosas, y para que fructifique algo tiene que morir en nosotros, y ¿cómo hago para que esas cosas mueran en nosotros? Es el propio espíritu, es la obra del espíritu en mi vida la que hace morir esas cosas, o sea, el espíritu santo está haciendo, abarcando y haciendo un círculo completo alrededor de mi vida, o sea, no solamente me ha ayudado en mi nuevo nacimiento, no solamente me capacita, no solamente hay un bautismo del espíritu, sino que el espíritu santo también quiere generar este fruto en nuestras vidas, un fruto que viene por la muerte de nuestra naturaleza carnal, que el propio espíritu se encarga de hacer, de obrar, ¿no? Así que tenemos la ayuda completa, en todos los aspectos, todas nuestras necesidades espirituales están cubiertas por el espíritu, nada de estas cosas depende de nosotros, el anhelo, un deseo, pero también la Biblia nos dice que es Dios el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer, en la carta a los filipenses, así que tenemos esta bendición tan grande de que Dios ha cubierto todas nuestras necesidades espirituales, ¿para qué? Porque el propósito de Dios no es solamente bendecirnos a nosotros, sino que su iglesia sea una iglesia que crezca, una iglesia edificada, hemos estado viendo en el Antiguo Testamento estos días cómo Dios se involucraba en la reconstrucción del templo, cómo capacitaba con el espíritu a los pedreros, a los que picaban la piedra, a los carpinteros, cómo Dios se involucra en reconstruir al templo, y eso es un símbolo, una especie de reflejo de lo que Dios iba a hacer en su iglesia, de la realidad que nosotros podemos vivir hoy, aquellos historias de cuando se construyó el primer templo y después el segundo templo nos hablan de nuestra realidad, eran tipos, eran especies de palabras proféticas que nos hablan de lo que Dios quiere hacer hoy en nuestra vida, Dios quiere edificar su iglesia y quiere hacerla con nosotros y quiere hacerla capacitándonos de esos dones, cómo lo hace desarrollando estos frutos en nuestras vidas especialmente, vemos y no me he metido en estudiar o en ver todos los frutos, pero vemos el primero de ellos que es el amor, que es este ingrediente básico y fundamental, al que Pablo dice que si no está, entonces toda nuestra, todo lo que hagamos va a ser molesto, va a ser un metal que resuena o un címbalo que retiñe o que retumba. ¿Qué más podemos ver con esto? Ya estamos acabando, no hace falta que lo busquéis, pero en Romanos, capítulo 13 en el versículo 8 nos dice que el que ama ha cumplido la ley. Aquí en este mismo capítulo que estábamos viendo de Gálatas 5 en el versículo 23 nos dice contra tales cosas, hablando del fruto del Espíritu, contra tales cosas no hay ley. Así que estamos viendo que Dios nos está aportando, nos está capacitando, no solamente dando una especie de equipamiento para que podamos ejercitar la obra que tenemos que hacer en la iglesia, sino que Dios está tratando nuestras vidas, fructificando en nuestras vidas, efectivamente, con el propósito de que su iglesia sea edificada, con el propósito de que Él sea glorificado, pero también que nuestra naturaleza carnal pueda morir por obra del Espíritu Santo, que este fruto del Espíritu pueda germinar, así que no solamente se trata de ser hombres que puedan tener ciertas capacidades, ciertos dones, sino hombres en los que ha fructificado la obra del Espíritu, en los que ha fructificado este fruto del Espíritu, contra el cual no hay ley. Entonces, conoceremos cuál es la voluntad de Dios y estaremos perfectamente en sintonía de acuerdo con ella. Entonces, los dones practicados en la iglesia se van a convertir en esa música celestial, no en un címbalo que retiñe. Entonces, glorificaremos a Dios, entonces, la iglesia va a ser edificada, entonces, las personas nos mirarán y verán discípulos de Cristo, verán otra calidad de gente, otra gente diferente, verán verdaderos discípulos, serán convencidos, persuadidos de algo diferente que no han visto, que no han conocido. Y también tenemos aquí otra bendición y es que oraremos, nuestras oraciones serán oraciones conforme a la voluntad de Dios, serán oraciones que serán contestadas por Dios porque oraremos conforme a la voluntad de Dios. Así que, todo esto que estamos tratando ya desde hace varios días esta obra maravillosa del Espíritu Santo desde el nuevo nacimiento, desde el momento en el que nos convence de pecado, todo este desarrollo, todo lo que Él hace en nosotros, podemos ver una manifestación del amor de Dios, de la preocupación de Dios por su pueblo, de cómo Dios no quiere dejarnos en esta condición en la que estamos, quiere modelarnos, quiere quitar de nosotros las impurezas, como el alfarero quita lo que estorba de su vasija y hace que la moldea y le da forma para que pueda servir, para que pueda ser útil para aquello que Él ha tenido en su corazón, en su mente. Eso es lo que Dios está tratando con nosotros y creo que está aquí lo vamos a dejar aquí esperando que se haya podido entender por el desarrollo de lo que hemos ido hablando, también por algunas de las complicaciones que hemos tenido. Deseo que Dios os bendiga y me gustaría hacer una oración para despedirnos. Señor, agradecemos este este amor sin medida, Señor, esta manera de tratar con nosotros, Señor, este anhelo, Señor, por tu parte, Señor, de limpiar nuestras vidas, de hacer morir en nosotros todo lo que estorba, Señor, de ser unos instrumentos, unas herramientas consagradas en tu santuario, en tu santo templo, herramientas que puedan servir para que tú seas glorificado, para que podamos edificar tu iglesia, Señor, y sabemos que esto no sería posible nunca por nuestro esfuerzo, por nuestras capacitaciones, ni siquiera por los dones que hubiéramos tenido, a no ser que también nos hubieras dado este fruto, este amor que hace que tú te lleves toda la gloria, Señor, este amor que hace que todo cobre sentido, que todo sea especial, que podamos madurar en todo esto, Señor, que tu iglesia pueda ser una iglesia en la que crezcamos, en la que maduremos, en la que te conozcamos más y más cada día, oh Dios, te doy gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de participar en tu obra y te pido, Señor, que nos sigas ayudando, Señor, en todo, Señor, estas cosas en las que estamos metidos y donde necesitamos cada día, Señor, de tu mano poderosa. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos, de Iván y de Susana, pon tu mano de sanidad sanadora sobre sus vidas y ayúdales en estos momentos de dificultad, Señor, a ellos y a sus familias. Amén. Pues, así sea, es nuestro deseo, nos unimos a la oración de José en esta tarde, damos gracias a Dios por su palabra, su palabra es superior a la interferencia, damos gracias a Dios por lo que hemos podido escuchar en esta tarde, damos gracias por su gracia, por la obra del Espíritu en nosotros, damos gracias por ese derramamiento de su amor en nuestros corazones, damos gracias por la regeneración, por la renovación del Espíritu. Y estaba leyendo en esta carta a los Corintios, al final, nos dice así, Pablo, todas vuestras cosas sean hechas con amor, y hay una estatura, verdad, que alcanzar, hay un modelo que es Cristo, el cual nos dice, de la manera que yo os he amado, amaos los unos a los otros, y este es nuestro deseo profundo. Que Dios os bendiga, gracias José, disculpa nuestras interrupciones, y bueno, que Dios te bendiga, y que bendiga a todos, a nosotros. Bueno, gracias, Nelo. Amén. 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 Y veo escrito mi nombre en tus manos, tu verdad rompe mis cadenas, me das libertad. Cada vez que vengo a verte, y veo escrito mi nombre en tus manos, tu verdad rompe mis cadenas, me das libertad. Fortaleza, me soy débil, consuélame en mi dolor, sálame, soy pecador, perdóname. Muéstrame, oh Dios, tu gloria, el resplandor de tu presencia, en alegría mi corazón, sacia mi ser. Fortaleza, me soy débil, consuélame en mi dolor, sálame, soy pecador, perdóname. Muéstrame, oh Dios, tu gloria, el resplandor de tu presencia, en alegría mi corazón, sacia mi ser. Fortaleza, me soy débil, consuélame, necesito el toque de tu espíritu, transformame.